El punto de la sierra madrugada Voy deshojando flores en la almohada Mirando al techo me dejo llevar a otra realidad Yo ciego el sol que entra por mi ventana Que me despeja y remueva mis ganas Mierro al espejo y me pregunto lo que me espera afuera Y siento todo tan brillante y tan magnético Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy Que entiendo el suelo que allá voy Pisando fuertes y reloj Tengo una sonrisa para regalarte Tengo mis cartas de amor Y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte Escondidas en mi voz No quiero dejar nada por sentir Y yo sé quién soy Y salgo a pasear entre la gente Y vuelvo a imaginar de dónde vienen Y me enamoro de nada Con dejarlo al corazón de mi voz Y estiendo la ciudad mirando al frente Esta mañana el mundo es diferente Descubro tantas cosas que no vi Por quererme Y siento todo tan brillante y tan magnético Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy Que tiende el suelo que allá voy Pisando fuertes y reloj Tengo una sonrisa para regalarte Tengo mil cartas de amor Y tengo todo el tiempo que perdí Sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte Escondidas en mi voz No quiero dejar nada por sentir Y ya sé quién soy Ya pince que amanece y se respira la mañana Déjate las lembras que ocultaba en mi mirada No quiero que la prisa me obligue a no ver nada Por fin la lluvia me toca Tengo una sonrisa para regalarte Tengo mil cartas de amor Y tengo todo el tiempo que perdí Sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contarte Escondidas en mi voz No quiero dejar nada por sentir Y ya sé quién soy Tengo mil historias que quiero contarte 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 Tengo mil historias que quiero contarte